Estas son las consecuencias de retar a Fernando Tatis Jr. El dominicano Fernando Tatis Jr. ahora mismo es uno de los peloteros más populares actualmente, no solo de los padres de San Diego, sino de la MLB. Tatis Jr. no tuvo un buen comienzo de temporada y muchos lo subestimaron, pero a día de hoy el niño está peleando el liderato en cada departamento de bateo, cerrando bocas a los que dudaban de él. A continuación, estas son las consecuencias de retar a Fernando Tatis Jr. ¡Comenzamos! Fernando Tatis Jr. desde su debut ha sido una sensación dentro de los terrenos de juego. El niño no paró de batear desde el año de su llegada. Y además nos regaló bonitas joyitas en el campo corto. Todo esto y su talento lo llevó a firmar uno de los contratos más lucrativos de la historia, firmando un acuerdo por 14 años y 340 millones de dólares. Pero no todo sería color de rosa. Su carisma, su forma de entregarse en el terreno de juego y su talento le caracterizan. Y por eso, más el lucrativo contrato, Tatis Jr. llegó a la temporada 2021 con un gran peso sobre los hombros, con un contrato histórico y todos los focos apuntando a su dirección. A comienzos de la temporada, el 25 de abril, Tatis Jr. se convirtió en el primer jugador desde 1983, que cometía 9 errores en los primeros 15 compromisos de la temporada. Y sumó 10 errores en los primeros 19 encuentros. Una alarmante cantidad. Desafortunadamente, comenzó siendo una máquina de errores. Pero acá no termina todo. Ya que el 5 de abril, Tatis Jr. se golpeó bateando y de inmediato cayó al suelo con una mueca de dolor. Se agarró el brazo izquierdo y salió lesionado. Y fue aquí, tras varios errores al guante y un pobre promedio al bate, donde fue objeto de críticas en las redes sociales. Después, volvió a perderse por culpa del COVID-19. Pero esto no se iba a quedar así. Llegó la fecha de su regreso el 19 de mayo ante los Rockies de Colorado. Un Fernando Tatis Jr. que tan solo bateaba para 240 de promedio. Al primer lanzamiento, Tatis pegó un hit que se internó al Jardín Central. Y de inmediato se robó la segunda base, regalándonos un acrobático robo. Pero acá no termina todo. Ya que después, al cuarto inning, al primer lanzamiento, Chichi González le vino con la recta que Tatis no perdonó. Y conectó un tablazo por todo el Jardín Derecho. Y poner arriba a los padres una carrera por cero. Y después, Tatis pegó una línea que se internó al Jardín Izquierdo. Y conectó un doblete para así tener un día perfecto, bateando de 4-4. Y solo le faltó el triple para completar el ciclo. Y cómo no, ponerle sazón, celebrando con un baile. En el siguiente partido, contra los marineros de Seattle, enfrentando al lanzador Justin Dunn. En el segundo inning, Dunn le vino con un slider que Tatis no lo perdonó. Y pegó un kilométrico batazo de 441 pies para poner arriba a los padres una carrera por cero. Y en la sexta entrada pegó un hit que se internó al Jardín Izquierdo. Y así empujar a Jurickson Profar y dar ventaja 2-1 a los padres de nuevo. Pero acá no termina todo. Ya que en la séptima entrada, con bases llenas, Doggar le vino con la recta y Tatis no la perdonó. Y conectó un tablazo por todo el Jardín Central para concretar el Grand Slam. Y así batear de nuevo perfecto de 3-3. Y de allá para acá, Tatis no ha dejado de batear. Y también nos ha regalado joyitas a la defensiva en el campo corto. Cerrándole la boca a los que dudaban de él. Y de qué manera. Y actualmente es el campo corto con más honrones en la MLB. Y esto fue Daniel Alberto Sports. Si te gustó el video no olvides dejar tu me gusta y comentar sobre quién quieres el próximo video. Te envío un saludo y un fuerte abrazo a Enoro Luisa Compo, Anthony Ramírez 33, Jorge Miguel López Baeza, Eduardo Guzmán, Diego Armando Pérez Romo y Adrián Hernández. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Sin más que decir, nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!